Continuamos con más información, con el fin de reducir los índices de embarazo adolescente es necesario educar de forma correcta a los jóvenes en planificación familiar. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Un correcto conocimiento sobre los diferentes métodos de anticoncepción es primordial a la hora de evitar embarazos no deseados a edades tempranas. Yo soy la médica encargada de los controles prenatales dentro del municipio, de los controles de planificación familiar, de los ingresos a planificación familiar, de todos los programas que tengan que ver con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En este momento me siguen llegando al consultorio nuevas adolescentes y primi-adolescentes, es decir, niñas de 13, de 14, de 15 y menores hasta de 13 años. Entonces, la invitación es para decirles que la S, Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonson, nuevamente les repito, tiene todas las puertas abiertas para que ingresemos a los programas de planificación familiar. Se dirigen al segundo piso, se dirigen al consultorio de PIP, consultorio de promoción y prevención, o en el segundo piso donde dice facturación, o donde se facturan las citas del segundo piso. Ahí se les va a dar toda la información necesaria para el ingreso a planificación familiar o el control de planificación familiar. Los padres de familia continúan siendo los principales aliados en el desarrollo de la conducta sexual de sus hijos. Invitarlos a que si le tienen la suficientemente confianza a los hijos, o si se da la suficiente confianza entre padres e hijos, y ya supieron o ven que sus hijos van a tener el riesgo de empezar la vida sexual activa, traerlos a los programas de planificación familiar. Es que muchos pacientes me mencionan, o muchos padres de familia me mencionan, no, es que eso es alcahuetearle, la abuelita dice, la tía dice, el familiar dice, que eso es como prostituirlas. Después me lo dicen en términos coloquiales, pero me dicen, eso es como prostituirlas o llevarlas a que tengan una vida sexual desordenada. No, hay que irlos educando. Eso se educa desde el seno de la familia, es decir, desde el ambiente familiar se tiene que tener una conducta clara en cuanto a comunicación verbal, es decir, que mi hijo o mi hija, mujer, me tenga la suficiente confianza para decirme, mamá, voy a iniciar la vida sexual activa, o ya la inicié. Sí, entonces quiero, para no quedar en embarazo, un método de planificación. Según las estadísticas del DANE, en Colombia, una de cada cinco jóvenes entre los 15 y 19 años está embarazada, o lo ha estado alguna vez.